La verdad que muy contento, es una carrera tradicional ya en Merlo, es una de las cosas que nosotros pensábamos que había que continuar, con algunas modificaciones, con una gran concurrencia de gente, agradecido a todo el excelente equipo que tenemos. El barro le puso ese escaloncito de dificultad que lo hace épico también a la carrera. ¡Gracias!